Hemos platicado que este miércoles se iba a inaugurar una clínica especializada en temas de aborto y apoyo en general a las mujeres con este tema. Pues bueno, esta clínica de la Fundación MSI, especializada en estos procedimientos, fue aplazada su inauguración hasta nuevo aviso. Sin embargo, el personal administrativo realizó un evento privado para iniciar las operaciones al interior. A pesar de que a través de las redes sociales de la Fundación se anunció su apertura este 8 de febrero a las 10 de la mañana, los encargados de recursos humanos detallaron que aún faltan algunas cuestiones por terminar en las instalaciones, por lo que el evento fue reprogramado. Para este miércoles, también integrantes de la sociedad civil Provida habían convocado a un rosario en las instalaciones ubicadas en la calle de Ramón Corona, en la zona centro, pero nadie se presentó en el lugar.